y esta lucha está pactada a ganar dos de tres caídas sin limite de tiempo por el bando de los técnicos se presenta el Impala acompañado por la máxima autoridad del puerto de Acapulco el aspirantito y cerrando con broche de oro la tercia el Istrio por el bando de los rudos se presenta el Sólido el rockero número uno de los cuadriláteros Distroye y cerrando con broche de oro la tercia de los rudos ágil negro y vamos con la primera caída en el auto no ah 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 ¡Cállese! ¡Volvete! 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 ¡Otra! 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 Ahora con la asiátrica! ¡Otra! 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 ¡Esos conceptos! Aplausos señores, aplausos por favor. Entra por acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Este chapaquito quiere luchar por aquí? ¡No hay agentes grandes! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Otra! ¡Otra! ¡Venga, pareja! ¡Bueno, bueno! ¡Venga, cabrón! 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 ¡Esta cabrera no tiene! ¡Dínelo! 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 ¡Échale, pareja! ¡Échale! ¿Qué puede? ¡Échale, pareja! ¡Échale! ¡Dínelo! 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 Así se hace, cabrón. Así se hace. Si se hace, cabrón. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!